... Tiene 45.7 de fortaleza alcohólica. Lo notamos cuando lo hemos agitado, la lágrima queda mucho más marcada. Tiene una lágrima mucho más marcada. ¿Por qué se desearía de maridar este whisky? Pues, nos han conseguido unas anchoas que son una delicia. Anchoas de Santoña, pero de la serie oro. Pero también con una ostra, valdría. Pero también, ¿por qué no con los Perseveres? Vamos con el cuarto whisky. Lagabuli. ¿Qué significa en gaélico? Lagabuli. Todas las destilerías tienen nombre en gaélico. Significa el lugar donde estaba el antiguo molino. Un antiguo molino donde se molía marina. Es una de las destilerías más emblemáticas que tiene Escocia. Se hace en la isla de Eila. Por lo tanto, si se hace en la isla, tendrá dos aromas parecidos a Kaliska. Pero, sin embargo, este whisky utiliza una turba especial y puesta tanto a la cebada, que luego ese toque ahumado, potente, aparece en el sabor final del whisky. Después de la cata, les va a quedar a todos el aroma marcado a hume. Es uno de los whisky más potentes. ¿Qué le podemos poner a este whisky? Un pescado blanco. Un queso, ha dicho alguien por ahí. Un queso cabrales. Lo vamos a hacer con el queso, uno de los quesos más intensos que hay en el mundo. Que es el queso cabrales. Un whisky queso se lleva muy bien. A ver qué os parece este maridaje. Entre la fortaleza de Lagabuli y el queso cabrales. Una ruina. Una ruina. Una ruina. Una ruina. Un 1. Una ruina. Una ruina. Gracias. 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 Vamos aگ sectoral de los Skos. Los wiskis más apreciados a nivel mundial, es un whisky que el que lo quiere vaya pero hay pasos en el consumidor. Los vinos de Thor, pues habrá mucha gente que no les agradará con esa vínculos y sin embargo preferirán vinos más Muchos más suaves y delicados los vinos de Rioja. Y en el mundo de pues que pasa el whisky, hay que ir paso a paso, sin prisa, ¿vale? Y por último ya llegará la hora de poder valorar un caolila, un lagabuli, un talis, que de momento estamos en carbón, estamos en nocando, estamos en esos whisky, ¿no? A lo que va a poco, tenemos que ir dando pasos y probando whisky con más intensidad, con más aroma, con más sabor, porque hay un abanico tan grande de cosia que deberíamos de conocer. Bueno, nos habíamos saltado un whisky, ¿no? Nos habíamos saltado Cadú 18, y yo creo que ahora la cocinera sí nos puede proporcionar un producto de la tierra, un producto del botín. Que es más de la región, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando uno bebe mucho alcohol? Se deshidrata y luego son las jaquecas que tenemos luego al día siguiente. Entonces, el tomar agua es muy bueno cuando uno va a beber una bebida sola. Eso le estoy a la mujer, como para hacer su mamá, que no lo voy a hacer, yo voy a poner aquí, yo voy a poner aquí, yo voy a escuchar, yo voy a escuchar, yo voy a escuchar la bella, yo tengo un buen debería, a ver, sube. Gracias. 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 color, pero también por notas ya que nos llevan al tabaco o a la madera. Son notas muy complejas. Lo hemos testado, vamos a probarlo con un botillo. A ver qué os parece esta mesa. Gracias. Gracias. Señores, vamos a hacer un poquito de silencio, ¿vale? Porque ahora os tengo que explicar algo para que entendáis el mundo del whisky. Os he explicado el 50% nada más. Cuando hablamos de J.B., cuando hablamos de Yolivolke, cuando hablamos de Valentine, cuando hablamos de la pizarra, que seguramente son muchos de los whisky que ustedes beben, pues ya no son sin del mal, no son del mal, sino que se llaman whisky blender. No sé si podéis oír esta palabra. Blender. ¿Qué significa blender? ¿En dónde la vemos? En las etiquetas de tabaco pone blender, en las etiquetas de té también pone blender, y blender significa mezcla, mezcla, mezclar. Por ejemplo, hoy vamos a probar una edición especial de Johnny Walker. Vamos a probar dos Johnny Walker, ¿vale? Pero son muy especiales. No están hechos con whisky de malta de una sola destilería, sino que están hechos con una mezcla de whiskies. Es decir, por un lado, whiskies de malta, y por el otro lado, whiskies de grano. Si mezclamos whisky de malta con whisky de grano, ya no se pueden llamar whisky sin el malo de una malta sola. Porque no están hechos, no es verdad, están hechos con una mezcla. Y son los whiskies más conocidos hoy día, con 16 años, hijo de granjeros, su padre falleció, y él, en lugar de continuar con la tradición de cultivando la tierra, se trasladó a la ciudad. Y con 16 años, creó una pequeña tienda de ultramarinos. Es decir, una tienda que vendía todo tipo de alimentos. En aquella tienda se empezó a aficionar a la cultura de mezclar tés, mezclar, comprar tés de diferentes partes de la India, de la China, y mezclarlos. Y obtuvo, pues, buenos resultados. Y dijo, ¿por qué no voy a mezclar ahora diferentes whiskies de maltas? Y empezó a mezclar whiskies de maltas de diferentes regiones. Porque los whiskies de malta, en aquella época, les estoy hablando de 1820, eran todos como Lagabulin, como Talisker, y ese paladar tan fuerte no agradaba más que a los highlandes, aquellos rudos hombres del norte de Escocia. Para el escocés más sofisticado, para el inglés más sofisticado, pues esos whiskies no tenían ningún tipo de éxito. Pero en aquella época le pasó algo muy interesante al whisky, la filóxela, que era una plaga que afectó a todos los viñedos españoles. Y en aquella época el brandy y el coñac eran las bebidas preferidas. Pero si no había vino, no había brandy, no había coñac. Había que gustar a algún espirituoso que tuviera éxito. Pues aquellos whiskies como Lagabulin, como Talisker, no tenían éxito. Entonces estos señores, maestros mezcladores, empezaron a mezclar, haciendo el whisky más suave. Mezclaban el whisky de grano, que era más ligero, con el whisky de malta, que era más complejo. Y así empezaron a salir los primeros whiskies blender. La mezcla de estos whiskies. En el caso de Johnny Walker, hoy vamos a probar algo muy especial. Este whisky, Johnny Walker Platinum, era una reserva especial que se utilizaba exclusivamente para los empleados, para los grandes directivos de la compañía. Es decir, que las mejores barricas, las mejores toneles, se los quedaban los directivos y elaboraban su propio oblero. Hemos rescatado esa receta porque a la hora de elaborar estos whiskies no inventamos recetas nuevas. ¿Qué se hace? Se investiga en la biblioteca las recetas que hay y vemos el stock de whisky. En la compañía hay 7 millones de barricas añejando en Escocia, de 27 destilerías diferentes y se empieza a ver si hay viabilidad para poder sacar adelante este whisky. Entonces, en esta época, este año, se creyó que se tenían todos los whiskies y se creó este whisky tan, tan especial. Este whisky que tiene 18 años. Todos los whiskies que los componen como mínimo tienen 18 años. Así que vamos a prestar atención a la casa y vamos a poder disfrutarlo a ver qué os parece este whisky. Nos vamos acertando un poco a la final de la la comida, al final de la experiencia gastronómica. El whisky también puede ser un excelente compañero de algo dulce. Y en este caso, hemos creído que un elemento dulce le puede acompañar y puede ser perfecto. Luis, ¿podemos traer el elemento dulce que tenemos preparado? Gracias. 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 Gracias.